Bien, estamos visitando el Semanario Payubre, aquí en nuestra ciudad, este medio periodístico escrito que ha cumplido recientemente 44 años, el día 8 de diciembre, estamos con Martín Sarasola. Martín, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo estás, José María? Bueno, una fecha muy especial, 8 de diciembre, un nuevo aniversario, toda una trayectoria acá en lo que es la gráfica, el periodismo en la ciudad de Mercedes. La verdad que sí, el 8 de diciembre cumplimos 44 años, me toca hoy, de alguna manera, estar un poco al frente del semanario, más allá de que el trabajo como directora sigue siendo de Ana María Fernández Piñer, de este semanario que, tal cual como vos decías, hace 44 años lo creó Roberto Alvira, y que hoy podemos decir que seguimos trabajando y que podemos decir que seguimos siendo diario papel, tanto, o un periódico de papel, por ahí tan lejano hoy en día en muchas ciudades, ¿no? Nosotros aquí en Mercedes nos mantenemos haciendo eso, nos mantenemos con el papel, tenemos una muy buena cantidad de suscriptores que nos avalan y eso, bueno, nos permite seguir adelante. En lo que es el periodismo, bueno, siempre con todo el acontecer de la ciudad. Sí, exactamente, básicamente el semanario apunta a eso, digamos, más allá de algunas cuestiones puntuales, donde siempre reflejamos alguna cuestión a nivel nacional, pero básicamente se refleja todo lo que es a nivel local y algunas cuestiones provinciales, y eso es lo que, de alguna manera, siempre ha sido un poco la idiosincrasia de este semanario, de ser por y para Mercedes, y bueno, y así, bueno, el tiempo se ha mantenido y así seguimos trabajando y siempre con la importancia que tiene y que uno le da lo que es la palabra escrita, lo que va a quedar, ¿no? Porque la verdad que el día de mañana los jóvenes seguirán buscando y nutriéndose de la historia a partir de lo que pueda quedar más allá de lo que pueda haber en internet ahora, pero siempre lo que pueda estar también en los archivos del semanario, ¿no? Al mismo tiempo trabajan con la gráfica también en otras cuestiones. Claro, exactamente. Bueno, cuando esto se inició allá por el año 79, Roberto Alvira no solamente creó el semanario, sino que también siguió trabajando con la imprenta y sobre todo con una editorial. En su momento se editaron muchos libros del padre Julián Cini, los primeros libros del padre Julián Cini, como Memoria a la Sangre, como Camino al Chamamé. Después se siguieron editando y hoy por hoy hacemos algunos libros muy chiquititos, pero también lo mantenemos, mantenemos esa idea de editorial más allá después de los trabajos formales que tienen que ver con el trabajo de la imprenta, ¿no? Que de alguna manera permite también equilibrar un poco las finanzas, porque cuando una cosa está más abajo, el otro te sostiene y así, ¿no? Bueno, ¿y el personal sigue siendo el mismo? ¿Se incorporó gente nueva también? No, bueno, estamos los de siempre, digamos, en la redacción Carlos Cubilla, estoy yo, básicamente, cuando está Ana María siempre da una mano, que insisto, sigue siendo la directora. Y después está Ricardo Ríos, que es un poco el alma mater del taller, y Antonio también, que da una mano con el taller y además hace toda la parte de cobranza. Y después está Héctor también, que es el que hace el reparto muy importante los días viernes, porque siempre hay que, somos un equipo, que eso es lo más importante, ¿no? Cuando falta uno siempre se sacan las cosas, se terminan las cosas, pero siempre se nota. Así que no somos muchos, pero bueno, tratamos de llevar adelante todo esto, ¿no? Muchas gracias y, bueno, felicitaciones por esta trayectoria. Bueno, muchas gracias a ustedes y el saludo, como siempre le digo, no solamente para aquellos suscriptores que siguen de cerca, que nos siguen siempre con el semanario, sino también para los auspiciantes que nos dan una mano para poder mantenernos. ¡Gracias!